y cartito de gallina criolla vamos a empezar con un poquito de aceite cocinar a cocinar la cebollita que está bien picada bien chiquitito preferentemente usar grasa de cuchi y grasa de chancho también queda muy bien que se cocine a fuego bajito por otro lado también con un poco de aceite vamos a hacer el arroz graneado el fuego no muy fuerte porque si no el arroz se tuesta demasiado al mismo tiempo hay que ir calentando agüita para el arroz recuerden que siempre el agüita está bien caliente despacito hay que ir revolviendo el arroz para que no quede café el arroz graneado de a poco vamos a revolver la cebollita que no se nos queme a fuego bien bajito ahí también va cocinando ya la gallina una vez que el arroz está bien graneado agua hirviendo siempre la receta dice 2 a 1 es decir dos partes de agua y una parte de arroz condimentados con salsita para que quede a gusto y lo vamos a tapar lo vamos a dejar ahí que se cocine a fuego bajito hasta que se evapore el agua ya va a estar listo el arroz las papitas también va a ir cocinando hervidas un poquito de sal y de rato en rato hay que ir a dormir la cebollita que no se queme vean como ya va quedando su color cafecito pero falta todavía está bien bien cosita la cebolla ya con la cebolla está bien doradita como se ve ahí ají colorado y rojo hay que ponerle a cocinar ahí también se echar un poquito de de comino que se vaya cocinando y con un poquito de caldo la sopa de la gallina recuerden que es este necesito de cocinar lo mínimo dos horitas a fuego bien bajito que cocine bien 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 así queda mucho más rico se vaya cocinando la rotabilidad va a ir quedando ya cuando pasan las dos horitas de cocción el ajícito vamos a empezar a agregar las arvejitas verdes que ya están cocidas por separado la cocida con agua hirviendo y sal nada más las arvejitas yo las hice así para que tenga el colorcito verde queden bien resaltantes en el plato recuerden que este picatito de pollo está hecho a mi estilo ahí también estamos echando ya la carne de la gallinita ya bien 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 cocidita es para que termine ya la cocción ya quedan super tentadores picantitos de gallina les decía que este platito está hecho al estilo personal así lo aprendí yo espero que les guste ahora si ustedes lo hacen diferente comentar y lo compartimos y vamos a servir arrocito blanco bien graneadito sueltito el arroz papita hervida y nada espero que les haya gustado la recetita vamos a ir sirviendo en una fresa de gallina con buen ahogado para que disfruten espero que les haya gustado la receta la preparación saben que es un gusto compartir recetas y preparaciones con ustedes así que muchas gracias gracias ahí está una buena cantidad de ahogadito bien coquio bien rojito las arvejas bien verdes y obviamente ensaladitas cebolla y tomate que lo disfruten y 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